Vamos a ganar. El problema es que los han convencido a la gente que está por el rechazo, los medios de comunicación, los han convencido de que vamos a perder. Y por eso no quieren perder su tiempo, ni quieren tener la posibilidad de contagiarse con el coronavirus. Así que existen buenas noticias. El rechazo puede ganar en octubre si nos movilizamos y vamos a votar. Dejemos los temores a un lado y vayamos a votar en octubre porque nuestras encuestas, la más confiable, nosotros no nos hacemos trampos en el solitario. Dicen que son 53-47 si todos fueran a votar. El problema, como les vuelvo a repetir, es que la gente que está por el rechazo cree que vamos a perder. Y eso está falso, equivocado. Vamos a ganar. Así que les mando un abrazo a todos los que están en Chiloé.